¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mis amigos, estoy tratando de grabar algunos cortos videos, les dije en el otro video que grabamos de cómo crear los ritmos y les prometí de hacer esto, bueno mucha gente dice cuando recibo mi ritmo tiene mucho volumen y no hay algo que hacer, es muy fácil, lo voy a decir, como pueden escuchar ahorita ni la melodía se escucha, o sea aquí solo si se escucha, ahora aprende el ritmo entonces es algo diferente. Ya no se escucha, es muy fácil, aquí en este botón que está aquí al lado del acompañamiento, voy a enseñar un poquito ahí, ahí este botón donde dice son y volumen, entonces ahí vamos a tocar este botón, entonces automáticamente la pantalla sale así como están viendo ahí, dice acompañamiento, volumen, está en 100, entonces escuchen, vamos a prender, giramos con la rueda este para atrás para que se bajen, ahí está. Lo dejo aquí en 30, ahí estamos, a ver cómo suena. A ver cómo suena. ¿Qué les parece? Es muy fácil Es muy fácil, lo suban o lo bajan Bueno Ahí estamos, es una opción que les doy Para todos los que dicen El volumen del ritmo está muy alto Entonces así, muy fácil Bueno, espero que les haya gustado este video Cualquier pregunta que tienen sobre los Disquets, no echen a perder Su teclado, mejor trabajan Con la disquetera Este teclado Si lo tengo acá es porque Literalmente cometieron un error De meter esto y no funcionó No estoy contra de los que Meten estos Adaptador, pero para mi Esto yo creo que fue una eminente Y nunca funcionó, formateamos Los ritmos y todo eso Pero no funcionó, bueno, gracias mis amigos Espero que les haya gustado este video De como se baja el volumen y regular Todo esto, y les invito Que ven otro video de como Se mutían el instrumento en este teclado De los ritmos, gracias mis amigos Nos vemos hasta la próxima, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!